Bueno, nos vamos directo a la tecnología con Silvina Moschini, quien nos acompaña desde Miami. Silvina, todos hablamos de 3G, de 4G, y ni siquiera en Estados Unidos está disponible el 4G en todas partes, o en todos los proveedores, pero ya se está hablando del 5G. ¿Qué es eso? Es así, Juan Carlos. El 5G es una tecnología de conexión inalámbrica en la que Samsung está comenzando a trabajar y que se planea lanzar alrededor del año 2020 para que la gente pueda, a través de sus teléfonos celulares, enviar información, películas, a la velocidad de la luz. Básicamente, en cuestión de segundos se puede enviar información de una velocidad que es impensable hasta la fecha de hoy. Pero como lo has dicho, es un gran desafío ver qué sucede con esto, porque hay muchísima gente todavía que ni siquiera tiene acceso a 4G y es un gran problema que todavía no se ha logrado resolver en América Latina. Pero ya están preparando el 5G. Eso sí, falta todavía por lo menos un periodo de 7 años. Vamos a ver, seguramente si dicen 7, será en 3. La empresa Samsung con esta nueva velocidad que veía es muchísimo más rápido de lo que conocemos hasta el momento. Ahora, ¿siguen desarrollando nuevos teléfonos con capacidad? En este caso, ¿el nuevo teléfono de la Sony sirve para tomar fotos donde uno casi nunca tomó fotos? No solamente fotos, sino también videos. El Xperia ZR es un teléfono que está desarrollando y que se lanzará en los próximos meses de la compañía Sony que permite a la gente sacar fotos y videos de hasta 30 segundos debajo del agua, a una profundidad de 1,5 y que también va a ser muy útil para aquellas personas que, por descuido, dejan caer el celular al inodoro o a otras fuentes también, como ha sucedido en muchas más ocasiones de los que nos gustaría recordar. Ahora, no sé por qué no se inventan uno al que no se le parta la pantalla tan fácil como ocurre con estos teléfonos tan costosos, pero tan frágiles. Eso sí, con mucha tecnología. ¿Y veía el desarrollo que se está haciendo ahora mirando a África como mercado y se habla de un teléfono inteligente especial para el continente africano? Así es también, Juan Carlos. Muchas compañías están mirando a África con mucho interés porque es un mercado que está en alto crecimiento. Y, por ejemplo, en el caso de Nigeria, con 160 millones de habitantes y 115 millones de suscripciones celulares, hay compañías que están apuntando muchos recursos para poder desarrollar este mercado. Entre ellas, Lenovo, pero también compañías como Microsoft y la coreana Huawei también han anunciado este año que van a desarrollar un mercado especial, un teléfono especial para el mercado africano, que, entre otras cosas, va a tener una batería de mayor duración. Otro avance tecnológico que le va a servir a todos los mercados. Muchas gracias. Silvina Moschini, en directo a La Tecnología desde Miami. Y de Miami, nos vamos hasta Atlanta. Allí se encuentra Elizabeth Pérez, quien nos lleva directo a Los Deportes.